Está, pues hecha caca, ¿no? O sea, ven esto... ¿Qué onda amigos? Pues el día de hoy estamos de vuelta, ya saben como siempre, siempre es un placer estar de vuelta y el día de hoy nos encontramos con mi buen amigo José, que aquí anda estrenando su bella nueva Suzuki Huracán 2019 acá del año, tuneada, mamastrosa, perrona y con la señora Pamela que anda echándose su cigarrín y que también tiene un canal de YouTube en el cual habla de... Comida saludable. Perfecto, para que ya no estén todos pinches marranos y sus motos y jalen. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacerle unas cuantas ajustes a la moto, pues sí, vamos a empezar yo creo ajustando los frenos porque actualmente la moto no frena nada de nada y con lubricación de cadena y una llanta la tenemos que quitar pero ese yo creo que saldrá en el próximo vídeo, por ahora solo haremos estas cositas sencillas. Vamos a tupirle. A darle. Bueno, pues ya está este show, ya le dimos una prendidita y sonó bastante bien, ahorita la van a escuchar. Por lo que vamos a empezar va a ser por desengrasar la cadena y engrasarla para que quede machín, perrona, chula, preciosa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero echarle WD-40 para que se caiga toda la grasa de la cadena que tiene ahorita, que como pueden ver, pues está, pues hecha caca, ¿no? O sea, ven esto, parece que tiene como grasa ya, pero vieja. Sí, como mecos de gorila. Sí, sí. Sí. Entonces, pues sí, vamos a empezar colocando WD-40 para quitar todo esto lo más que se pueda con el cepillo de dientes, le vamos a ir así pasando. Siempre que hagan esto tengan mucho cuidado con agarrarse el dedo aquí porque, pues te lo mocha y te mueres. Pues bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Dale, dale. Venga. Bien, entonces, pues ya estamos aquí. Él va a prender la moto, la va a poner en primera para que la cadena empiece a girar. Recuerden que siempre hay que ponerla sobre el cabestrillo antes de, pues de hacer cualquier cosa y si no, pues métanle una cubeta ahí abajo y pues igual se levantan. ¡Échale, papito! Bien, entonces, pues vamos a darle acá. Entonces, pues sí, aquí ya nada más es cuestión de paciencia y muchas ganas de estar aquí. Regresaremos cuando esto ya esté más chingón. Ahorita lo que estoy haciendo es quitar esta estampa que estaba ya toda arañada y fea. Mira, acércate para que se vea. O sea, que ya estaba toda, pues como que la quisieron quitar pero no pudieron y así. Entonces, ahorita pues con la garrita y con un poco de WD-40, pues ya va saliendo poquito a poquito, ¿no? Ahí rasguñándole. Se les van a llenar las uñas de popó, pero pues así es la vida, ¿no? Y mientras todo esto pasa, pues está el buen José ahí dándole, quitando todos los residuos así como secos y piedrosos de la cadena para que quede brillante como nueva de O-rings mamalones. Y pues nada, ya ahorita que acabe de echar la limpieza así profunda, ya le vamos a echar la engrasada. Bueno, entonces, ya después de... ¿Cuánto tiempo estuvimos dándole, José? Como 40 minutos. Unos 40 minutos a la cadena porque sí estaba un poquito hecha popó. Pues quedó así, se ve más dorada. Limpiamos la estrellita también, que se anda viendo bien, bien. Pues ahora sí es momento de echar el lubricante de cadenas. Que muchos preguntan como, ¿cuál es el mejor y no sé qué? Pues yo les recomiendo, no compren el más barato y tampoco compren el más caro, ¿no? O sea, con este creo que es de la gama media, me habrá costado como unos 80 pesitos. Entonces, pues ya con eso la libran. Y pues bueno, vamos a lubricar este pedo. Bueno, pues ahora sí vamos a darle este rollo. La vamos a prender otra vez. Vamos a girar la rueda. Y mientras gira, pues le echamos esta cosita. Y ya quedamos. ¡Amanos papi! Siempre que le echen, procuren que no le caiga tanto a la llanta. Pero probablemente sí le caiga. Después de esto, denle la lavadita a la llanta para que no se vayan a echar unos drips como Toretto en la de Rápido y Furioso 6. Entonces, pues sí. Así las cosas. Esta cadena ya quedó al pedo. Pues va que va, ya quedó la cadena. Y ahora sigue lo siguiente. Actualmente la moto no frena ni madres. No frena nada. Entonces, pues tenemos un problema de ajuste de frenos. O probablemente los frenos ya se hayan acabado. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser apretar los frenos de tambor. Para ver si sí frena y si no, pues ya tendremos que cambiar las balatas eventualmente. Entonces, pues empecemos con eso. Lo que vamos a hacer va a ser apretar este tornillo de aquí abajito. Jalando esta palanquita. La empujamos. Y luego metemos esto hasta donde llegue. Y pues veremos la diferencia. Ya les contaré si sí frena más o no. Yo espero que sí. Pues ahora ya quedó el freno trasero. Ahorita vamos a hacer unas pruebas. Ya lo grabaremos después de ajustar el delantero. Aquí tenemos un perrito muy bonito. ¿Qué pasó, Kuki? Se espanta con las cámaras. Pero bueno, ahora sigue el delantero. Que al parecer es el mismo principio. Tenemos este tornillo de aquí. Que hay que, pues, apretarlo más. En los frenos de tambor aquí dice que puedes apretarlo hasta que se prenda la luz de freno. Actualmente ninguna de las luces de freno está prendida. Ni la delantera ni la trasera. Entonces, tenemos espacio para seguir presionando. Pues bien, tus amigos. Ya quedó, ya quedó este pedón. Ya frena mucho mejor. La cadena hizo un gran cambio en el rollo de la transmisión y todo. Se sienten muy suaves las velocidades a comparación de antes. A la hora de salir de acelerar también se siente más suave la potencia. Es más progresiva. Y están buenas esas papas, güey. Y pues nada, si vieron algo en el video que yo no haya notado de la moto, pues pónganlo ahí en los comentarios. Y ya le iremos metiendo mano poco a poco para que esta moto quede al 100. Casi, casi recién salidita de agencia. Espero les haya gustado mucho este video. Espero lo hayan disfrutado. Y pues ya nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!